Hace mucho tiempo Pensando en dolor Ha llegado el tiempo Para usar la razón Hace que sea tarde Y sin querer me parten Antes de que salga el sol Ande al acelerador Que vaya sin freno Y que da el control Nada me seremos todos Estoy acariciándonos En medio del tiempo Sin decir adiós Y solo mírame Con ese incalino Que cuando se oye Talía De alto a nacer Hace tiempo Que me arrastre Y yo te amando Hace tiempo Que me envío Y yo te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi Que vaya en el oscuro Y me dejadí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu vermela Que yo conecto Tranquila No tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que estás a tu pesito Y solo mírame Y solo mírame No eres tan linda Que cuando soy Italia Me volví a nacer Y solo mírame No eres tan linda Que cuando soy Italia Me volví a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Sin ti la foto está loquita Pero baby como tú no hay otra Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Como que contigo yo no mire roles Vamos a bailar luchando canciones Yo le hago yo y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti Mami yo me olvido de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Te dejes a mi sol Tenga el acelerador Te vayas sin freno y pierdas el control Nada más seremos dos Estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que cuando soy yo tan bien Te vuelvo a nacer Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que cuando soy yo tan bien Te vuelvo a nacer Te dices, 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 te ¡Suscríbete al canal!